La misión es El Instituto de Capacitación Integral Refugio Moria es una asociación civil sin fines de lucro. Conscientes de la situación tan alarmante que viven nuestros jóvenes en las grandes ciudades a merced de caer en tantas depravaciones que enfrenta nuestra sociedad, nos proponemos rescatar, explorar y desarrollar el potencial joven actual produyéndoles un medio natural en el cual puedan desarrollar sus facultades intelectuales, morales y espirituales para orientar sus aptitudes y actitudes hacia una vida de servicio a la sociedad siendo esta la cualidad máxima requerida para un liderazgo de altura y eficiencia. Son muy colaboradores, como ellos mismos. ¿Ustedes son de la misma religión de Moria? No. ¿No? ¿Y cómo se sienten ustedes con esta gente? Bien. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, durante. ¿Sí? Bueno, nosotros recibimos los jóvenes a partir de edad de 15 años porque el joven que llega acá a nuestro hogar de refugio ellos tienen que tomar conciencia de que tienen que estudiar. Entonces los jóvenes que llegan acá estudian primero con Rivas terminan el bachillerato con Rivas que lamentablemente muchos de ellos en las ciudades no estaban estudiando por X circunstancias. Acá no, acá se les abrió las puertas. La misión Rivas no recibió y gracias a Dios ahora están disfrutando también de una beca que el gobierno nacional les concedió a ellos. ¿Cómo defines tu Moria? ¿Qué es Moria para ti? Un refugio, mi segunda casa, hogar. ¿Así de contenta te sientes? Claro. ¿Sí? ¿Qué te gusta más de Moria? Alimentación, muy sana, el ambiente muy lindo, muy natural, muy fresco y pues las clases que me dan, tanto de música como de teología. La visión es proveer de hombres y mujeres llenos de valores morales y espirituales aptos para ejercer con liderazgo, eficiencia y eficacia una buena labor de servicio y además bajo la unción divina puedan mantener en alto la dignidad de nuestro pueblo venezolano y poder ser llamados hijos de Dios. Bueno, experiencias hay muchas, ¿no? Cada uno de los muchachos tiene su experiencia pero personalmente digo que Moria ha dejado huellas en cada joven y personalmente ha dejado huellas en mí. Opino de que el que esté en Moria, aunque sea un año llevo tres años aquí, ¿no? Pero aunque sea un año tiene que experimentar un cambio. Un cambio. Para todo hay un programa Encontramos, gracias a Dios, con un profesor que da inglés o le da inglés a los muchachos Nosotros tenemos dos hijas también que son preparadas en música e inclusive son maestros dando clase de música aquí en La Azulita y ellas entonces en la mañana aprovechan acá con los muchachos y le dan clase de música Hay diferentes instrumentos como es el cuatro, la guitarra, la flauta el piano, el teclado, etcétera, etcétera Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo acá? Tocando piano Tocando piano Practicando piano ¿Eso les enseñó la camora? Obvio, les enseñé nada más de piano guitarra, cuatro, flauta Más que todos los instrumentos Van súper avanzadísimos Como objetivos específicos tenemos orientar sus aptitudes y actitudes hacia una vida de servicio desarrollar sus cualidades artísticas a través de la música y el dibujo fomentar el trabajo agrícola y desarrollo de nuestra tierra proveer de valores morales y espirituales formar líderes capaces de llevar a cabo cualquier buena obra ¿Cómo te ha ayudado, Moria? Demasiado, en la parte espiritual, social ha hecho muchos cambios Ustedes dicen que es como un refugio pero ¿refugio contra qué? Refugio contra... contra las ciudades En las ciudades uno se pierde demasiado ¿Pero cómo? ¿Por qué? O sea... Los amigos, las influencias, las fiestas todo eso lo hacen perderse Después de la levantada viene un programa de un servicio de orientación a ellos espiritual sobre la palabra de Dios después entonces vienen clases que hay personas que estudian en la misión Sucre y comparten con ellos ¿no? algunos temas de inglés temas de teología y temas de orientación espiritual consejería etcétera tenemos dos facilitadores ¿no? que dan la misión Rivas acá con nuestros pobres ¿Qué papel cumples tu en Moria? Bueno, en Moria actualmente soy facilitador de la misión Rivas igualmente estudio en la universidad misión Sucre también la cual con estas clases me ayudó a avanzar un poco más en mi en mi carrera o en mi área y de verdad que me ayudó muy bien en esta parte los muchachos que están estudiando actualmente son bastante inteligentes y me colaboran mucho ¿Cómo ves a Moria en el futuro? Bueno, se lo arregla con toda la plenitud de la palabra un buen dicho de lo que a través de este video queremos apelar a las autoridades competentes para que apoyen nuestros esfuerzos que han sido realizados sin intereses personales sino viendo la necesidad y el clamor de nuestros sanos jóvenes en peligro de perderse debido a las malas influencias a que son expuestos en las ciudades hemos continuado haciendo este trabajo hasta nuestros días específicamente necesitamos un lugar propio con instalaciones adecuadas recursos didácticos y audiovisuales al igual que instrumentos musicales entre otros pero que lamentablemente las condiciones físicas de espacio de estructura no lo permiten entonces nosotros estamos prácticamente es sujetos limitados de que no podemos ampliar también me gustaría que deseamos ayudar desde el parte del gobierno y esto podría ser mejor más que todas las estructuras porque ya la área de conocimiento y todas esas cosas de para que con eso estamos bien pero la estructura sería ahora